Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 Sonda TV, tenemos una invitada, una invitada especial en la jornada de hoy, presentación a cargo de la señora Vanessa Olivares. Así es, gracias Raúl, tanto protocolo. Vamos a presentar a Claudia Riveros, alias Latana, así la conocemos todos. Latana Riveros. Ella es atleta sanjuanina, triatlonista, es complicado decir la palabra, pero es una de las mujeres de acero de San Juan que ya han participado en varias ediciones del Iron Man. Sí. Iron Man, usted sabe lo que es el Iron Man. Sí, sí, exactamente, inclusive fue tercero en Chile, ¿sabía usted? Ah, mire. Ah, me ganó, me ganó. Eso usted no lo sabía. No la tenía en la gatera. Pero lo que queríamos contar, en base al caso de Clau, es que en marzo vamos a tener el Iron Man aquí en San Juan, que es una competencia de terrible, tremenda exigencia física para quienes participan. Y hay muchos sanjuaninos y sanjuaninas que están poniéndole garra para estar allí, ¿no? Sí, seguramente. Bienvenida, Clau. Bueno, ya, un placer tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, Vane, bueno, nuevamente, de nuevo. O sea, muy feliz de estar acá y, bueno, y nada, de compartir esto con la gente, con ustedes, más o menos, para que la gente sepa de qué se trata, porque muchos te preguntan, pero, ¿de qué se trata un 73? ¿Por qué un 73? ¿Qué significa, claro, 73? Claro, porque tenés la distancia Iron Man, que sería la distancia completa, y tenés el 73, que sería la mitad. Entonces, en este caso, en marzo, lo que se hace es el 73, que serían, está en millas, 70.3 millas serían, que serían 1.900 metros nadando, 90 kilómetros de bicicleta y 21 de empedestrismo. Bueno, ¿y cómo vas? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo va esa preparación? Digo, debe ser intensa, debe ser muy exigente, como para llegar en un buen nivel, ¿no? Sí, 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 uno busca el nivel, sí, le tenés que cuidar en las comidas, en todo, absolutamente en todo. Por ejemplo, Clau, ¿qué es los sí, los no de un atleta que se está preparando para el Iron Man? Ah, tenemos una visita. Acá está, León. Sí, 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 tenés el no, bueno, obviamente, tenés que dejar de lado, entrenas tanto que tenés que dejar de lado la juntada, por ahí la amistad, ¿viste? Tenés que seleccionar, decir, ay, no, este mes no puedo, o las juntadas por ahí familiares hasta tarde ya no están. Claro. Es un sacrificio. Es un sacrificio, pero bueno, yo lo disfruto y me cuido, trato de ir, estar cuando puedo, me hago el espacio, voy un ratito, ¿viste? Pero sí, siempre cuidando, acostarte temprano. El descanso es fundamental también. Sí, es fundamental, porque si no, imagínate, el otro día no rendía. Y la alimentación, por ejemplo, frutas, verduras. Sí, 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 también con una nutricionista, un deportólogo también, porque no es únicamente decir, hago una dieta, no, necesitas saber cómo está tu cuerpo, los análisis todos los meses. Permanentemente. Todo el tiempo tenés que estar controlando, porque estas distancias son muy largas y necesitas controlar eso, o sea, no te puede faltar el hierro, no puede tener, o sea, faltarte nada, tiene que estar todo perfecto. Esos controles son periódicos, digo, mensual, quisenal. Sí, sí, yo, claro, sí, cada un mes y medio más o menos, un mes, yo, por ejemplo, me controlo más o menos. Bien. Para saber que todo esté bien, porque por ahí a lo mejor te estás exigiendo y no está bien, o sea. Claro, y la alimentación está rica en, por ejemplo, qué tipo de vitaminas necesitas específicamente como para eso. No, o sea, multivitamínicos, en la mañana ponerle todo lo que es el complejo vitamínico. Y bueno, lo demás con la comida, lo metés con la comida, tratar de meterlo con la comida, sí, la hidratación. Sí, rudosamente cumplir las cuatro comidas, por ejemplo. Sí, sí, nosotros más de cuatro comidas. Sí, 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 el desayuno, la media mañana, el almuerzo, si entrenás en la siesta, llegás y querés almorzar de nuevo porque tenés hambre de nuevo, así que sí, sí, es largo. Claro. Es largo. Bueno, y los horarios de entrenamiento, ¿cuáles son? ¿Por dónde entrenás acá en San Juan? Y la verdad que en San Juan tenemos muchos lugares, por suerte, tenemos el dique, bueno, Punta Negra, yo generalmente por ahí cuando tengo que hacer pasajes para, las trabajo para caucete, generalmente uso esos dos lugares, o me voy para el dique o tengo la parte de caucete. ¿Para trotar? No, para la bicicleta, para la parte del trote también hacemos, la parte de pedestrismo se trabaja del Marcial Quiroga por la senda, o para el dique cuando es montaña, o bueno, o te juntás en la pista a trotar la parte de las pasadas, en la semana, que tenemos la granja, o si no detrás de la terminal, generalmente hay muchos chicos que también están entrenando ahí, que tenemos una pista, que lo único que está faltando es un mantenimiento de la pista, porque está muy, está muy, tiene muchos pozos, y bueno, por ahí es peligroso porque te doblan los pies, pero bueno, es lo que hay. ¿Y el tema natación en algún lugar? También natación, sí, yo voy a palestra, turquesa, pileta turquesa, y sí, nadamos ahí. Pero bueno, en San Juan tenemos un montón de piletas climatizadas, hay muchos lugares. Bueno, ¿y cómo nació la intención de participar en esta carrera tan exigente que se viene ahora en los próximos días? Digo, ¿cómo surgió esa posibilidad? No, esta, en este caso, bueno, ya se venía hace tiempo que se iba a hacer la carrera, no se podía por el tema de la pandemia, que suspendían. Hace ya varios años que venían con esto, es un evento muy grande. La verdad que yo estoy tan feliz de que esté en mi casa, y tú no sabés lo que nos ha costado viajar para poder correr estas licencias, porque bueno, esta es licencia Ironman, hay muchas distancias que son half, que le llaman, pero no es licencia. Nos ha costado muchísimo, y tenerlo acá, yo no lo puedo, todavía me cuesta un montón creerlo. La Federación de San Juanina de Triatlón, está detrás de todo esto, con todo, poniendo todo, bueno, la Subsecretaría de Deporte también. En este caso me toca representar ahora, estoy con la camiseta de San Juan puesta para, gracias a ellos estoy acá, así que, muy feliz de, nada, de vivir todo esto ahora desde mi casa, desde acá, así que estoy con todas las vidas. Porque además, esta experiencia ya la habías vivido vos en otros lugares, en otras partes del mundo. Sí, 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 yo arranqué, yo soy deportista amateur, no soy elite, ni nada por el estilo, sí buscamos en este momento llegar a un lugar, porque a medida que va, uno se va engolosinando, y quiere un poquito más, un poquito más, siempre quiere un poquito más. Sí, es algo natural del ser humano, siempre quiere un poco más. Sí, arranqué en el 2016, 2017, arranqué con mi primer medio, que fue en Brasil, y bueno, y ahí vinieron las seguidillas, la preparación ya te lleva a otra, y arrancamos después de Brasil, tuvimos Pucón, en Chile, después Pucón tuvimos un Half en Mendoza, que se hizo, que no era licencia Ironman, pero era una distancia de medio también, después teníamos, fui a Manta, Ecuador, también nos fue muy bien, con el equipo nuestro también viajamos, con las chicas, el entrenador, compañeros, después hemos tenido Coquimbo en Chile también, también muy buenas carreras, Coquimbo, hemos tenido, ¿qué más? Manta, Ecuador, últimamente corrí este año, porque tuve un pequeño parate en el medio, la familia, así que sí, así que paramos y seguimos, continuamos, el año pasado se corrió en La Rioja, corrió otro medio, y en diciembre al mes corrimos en Almas Fuerte, en Córdoba, otro medio, así que veníamos así como afilando el cuchillo otra vez para volver a arrancar, y ahora la semana que viene me voy a otro medio en Río Negro, Río Negro el 26, está en Río Negro, así que allá voy para allá, afilando el cuchillo para marzo. Y en San Juan la cantidad de participantes es importante, ¿cómo lo viven en la provincia los atletas? Y la verdad que estamos todas con las expectativas a mil, con todas las ganas de participar, hay muchos atletas en San Juan, tenemos muchas atletas jóvenes, que a lo mejor quizás no están en esta distancia porque se están iniciando, y están para los sudamericanos, han clasificado ya, tenemos mucha escuela abajo, vienen muy fuertes, muy lindo transmitir todo esto. Y hay muy buen nivel, sí, excelente el nivel, la verdad que tenemos mucho nivel y hay que mostrarlo, es como que estamos muy tapados, y ahora es como que están saliendo, se están mostrando más, se están poniendo más, el gobierno se está poniendo un poquito más, así que está bueno todo esto. ¿Están tapados por qué decimos? No, 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 es como que antes no había tanta publicidad, ahora como que está saliendo un poco más a la luz, claro, así que, y hay más apoyo, hay un poquito más apoyo del gobierno, estamos todos más ahí, pendientes, para que todo esto crezca, porque en realidad vos vas a las otras provincias, y dos o tres, y hacen una fiesta, y que soy de acá, tenemos excelentes atletas, hay chicas que es fría, Robledo, Chechu se agarra, excelentes, tienen muy buen nivel, y nada, esto nos sirve para mostrar todo lo que tenemos, y que todos siempre lo hacen, Clau, como muy a pulmón, esto de mezclar por allí muchas atletas sanjuaninas, el trabajo, el estudio, la familia, todo, mientras van entrenando a distancias que no es fácil. Es duro, esta distancia, que los que son distancias largas, es más complicada, generalmente siempre son los grandes los que hacemos esta distancia, ¿por qué? Porque tenés que tener un poco más económicamente, porque es más caro, tenés que viajar, y por ahí para los más jóvenes es más difícil, entonces, nada, se trabajan más los cortos, y los más viejos hacemos los más largos, por un decir entre comillas, pero bueno, es así. Y, Clau, ¿y para una mujer es difícil participar de estas competencias? No, yo siempre digo lo mismo, mirá, yo arranqué con esto de grande, no es que lo hago hace 20 años, no, yo arranqué hace, si te digo triatlón, hago 4 años, así contaba con los dedos, no tengo más, no, 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 para nada, totalmente para nada, tengo amigas que están arrancando ahora, y las veo y me pones recontra feliz, de a poquito, ¿viste? Buscar, nada, un buen entrenador, alguien que te encamine, que te sepa llevar, y acá hay mucha gente en San Juan trabajando, tenés muchos profes, están todos perfeccionándose, yo, bueno, mi entrenador también le agradezco un montón, porque yo hasta acá vengo intacta, así que gracias a Dios, estoy muy feliz con él, Pedro León es mi entrenador, así que estoy muy feliz con él, y nada, estamos trabajando para llegar, no romperse, bueno, buscar todos los puntitos, ¿viste? para ir escalando de a poquito, hay mucho por delante todavía, mucho camino por delante, porque esto para mí recién arranca, es un estilo de vida que es lo que estoy buscando, así que, y nada, para mí no es difícil que una mujer, no, no. Te digo por esto de los chicos, los entrenamientos, y sabes que por ahí también algo que me he dado cuenta es que como que la edad no es un límite para empezar con estas prácticas, ¿no? No, no, totalmente, hay gente que arranca 40, 50, 50 y pico, está arrancando. Mira qué bueno, porque te da como otra mirada de la vida en una edad, donde quizás uno dice, bueno, años atrás ya eras como un adulto mayor. No, es un estilo de vida, como vos lo dijiste. Yo, cuando volví de nuevo, después de tener a León, me replanteé buscarlo y ordenar, porque esto también te ayuda a ordenarte en tu día, vos sabés que a esta hora tenés que hacer esto, a esta hora acá, el trabajo, yo viajo también, soy comerciante, así que imagínate, tengo que viajar a Buenos Aires, muchas veces lo hemos hecho particular, en avión, en colectivo, y yo me iba y me organizaba, tengo este día para viajar, este día para allá a comprar. Tengo que ir y volver tal día y en tal hora. Me agarraba y me quedaba una horita y me iba a entrenar, aprovechaba allá, me iba a pagar un hotel, pum, salía, entrenaba y volvía, descansaba y partía de nuevo para San Juan otra vez. Claro. Y es difícil, sí, pero bueno, pero es una cuestión de decir, llevar un orden. Te regula la vida, digamos. Sí. Te regula la vida, es un... Te ayuda a ordenar. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y bueno, yo lo busqué y lo elegí. Bueno, y me imagino que se hace cada vez mejor el hecho de ir logrando los resultados que estás buscando, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, como que te da más expectativa, más ganas. Sí, sí, yo estoy muy contenta estos últimos tiempos, a pesar de que es amateur en lo que yo estoy compitiendo, no está lejos nunca llegar a una categoría elite. Es el sueño, por supuesto, obviamente. Uno dice, no, pero bueno, por adentro sí. Si vos querés llegar, querés. Claro. Por supuesto, hay que ser humilde y es la verdad. Y para llegar a eso, ¿cuánto te falta? ¿Qué es lo que tenés que hacer? No, seguir preparando, seguir entrenando, seguir ajustando cosas, pequeñas cosas. Y bueno, nada, hay que darle tiempo al cuerpo, ¿viste? Porque no podés pasar de correr a 5, a 4, 15, imposible. O sea, no hay manera. Necesitas tiempo para que tu cuerpo se acostumbre a eso. Claro, y eso se da de manera paulatina. Sí, 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 necesita un tiempo. Yo, mi propósito cuando arranqué con todo este tema fue correr un Ironman. Tenía ni idea. Yo lo leí, lloré con una nota que leí en un diario y me pegó mucho. Yo decía, esto es lo que yo quiero. Y yo me acuerdo que lloraba cuando me iba yendo al local, íbamos manejando y yo mientras leí el diario veía, decía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, es mi sueño. Así que lo primero que hice fue buscar, me averigüé quién hacía en San Juan. Vi con Pedro y me lo propuse. Y en dos años corré el Ironman completo, que fue en Sudáfrica en el 2018. ¿En Sudáfrica? ¿En dos años? En dos años logré, muy feliz, porque para mí era un resultado increíble. No podía creer que lo había terminado, me pasaron 10.000 cosas en el medio. Pero no, la verdad que muy gratificante. Y ¿sabés qué? Lo lindo que yo lo veo después, que lo puedo transmitir. O sea, me gusta el poder que el otro sienta, ¿entendés? Lo que yo siento, me encanta. O sea, la verdad que es la parte que más me gusta y la que más disfruto. Porque cuando vos me preguntabas, que no, sí, sí se puede, no hay un no. Lo dice convencido. No hay un no. No hay un no. Está bueno. Mirá, en este caso corre Sebastián Fernández, que es adaptado. Y se está tratando, viene también en lo que es el deporte adaptado. Estamos tratando de ver cómo, si se inscriben o no, unos chicos, Guilla Corrales y Maxi Vaquero. Son ciegos. Ajá. Y bueno, vienen con sus guías y vamos a tratar de que estén en este evento también. Es mucha gente la que está, lo que pasa que, bueno, es muy poco conocido, ¿viste? Claro. Pero bueno, yo estoy re contenta con que vengan, estoy re feliz. Lo transmite, lo transmite. Sí, sí, sí. Y tengo Maxi, que no nada, te cuento, él no nada, pero hace la parte de bici en tándem con su guía. Y la parte de trote con su guía y tengo el momento ideal para proponerle el desafío de un Ironman y de hacer un Ironman. Y nada, lo voy a desafiar ahora que lo tenga acá en público. Bueno. Cuando lo vea que, sí, lo desafío a que en algún momento tenerlo de compañero y correr un Ironman y que sea el de San Juan acá, que va a ser muy pronto, seguro. Así que, nada. Sí. Sí, estoy muy feliz. Claudia, tenemos un pequeño atleta. Sí, divino. León, ¿cuántos añitos tienes? León tiene dos años. El pequeño atleta que está haciendo el Ironman. Sí, sí, acá ya hizo como diez pasadas. De cincuenta metros. Vamos a ver cómo nada. Está revolucionando todo. Mirá, Clau, y por ejemplo, ¿cómo es un día tuyo? Contanos, ¿a qué hora arrancas? ¿A qué hora entrenás? ¿A qué hora trabajás? ¿Cómo es un día tuyo? Y bueno, ahora el trabajo está tranquilo porque, bueno, son meses tranquilos, así que se ha viajado poco. Se viaja poco. ¿Sos comerciantes? Sí, sí, sí. Así que está tranquilo. Nada, la mañana, levantarse temprano, tratar de buscar los horarios de entrenamiento. En la mañana generalmente dos o tres veces a la semana, siete de la mañana se entrena. Así que yo coordinar con la empleada para los niños. Así que, bueno, están con ella. Llego, estamos un rato, qué sé yo, ella se va, yo me quedo con los niños, mi mañana es para ellos. Así que cuando yo estoy con ellos, mi mañana es para ellos. Bien, buenísimo. Almuerzo, comida, en la siesta sí tengo que salir igual. Se van con la empleada o viene mi mamá, alguien está ahí para ellos. Y bueno, nada, es así el día. O sea, en el momento de... Hablaste, hablaste de un régimen de comida. Hablaste de un régimen de comida. ¿Qué es lo que generalmente almorzas? No, y generalmente tenemos carnes, pastas, muchas verduras, ensaladas, frutas. O sea, en realidad tenés de todo, comemos de todo. Yo como muchísimo. Siempre tengo mucho hambre, mi heladera se llena y se vacía. Así que, no, y ellos también. Vamos más o menos encaminando las mismas dietas, buscando tratar de que sea saludable para ambos. Cuesta mucho, te digo. Pero bueno, llega un momento donde haces el click y ya te acostumbras y ya empezás. Ya sabes que a esta hora tenés que comer, tal cosa. Pero sí. ¿El mismo cuerpo te lo pide? Sí, sí, sí. Y aparte te lo dice después los análisis y todo. Yo lo voy llevando prolijito, ¿viste? Así que bueno, nada, en eso estamos muy felices y que todo venga como un viento en popa. Así que... Claro. A medida que se vaya acercando la competencia, la fecha de la competencia, ¿es más intenso el entrenamiento? No, generalmente haces un pico y empieza la descarga. Hay descarga porque ya tenés que tu cuerpo tiene que descansar para poder llegar al 100 a la carrera. Ah, mirá vos. Sí. Por ejemplo, bueno, en este caso yo tengo la semana que viene un medio, que es la misma distancia que se corre en marzo. Y ya estoy entrando como en la descarga, ya viene casi la descarga. Después de eso bajamos un poco. No, vuelve a... Claro, ahí ya vuelve cansada, entonces haces como esa semana un descanso, viene el pico y ya baja para la carrera. Así que sí, generalmente te adelgazás, te empezás a bajar de peso porque claro, ya a medida que se va acercando el mes de la carrera, se ponen obviamente unos más concentrados, más nerviosos y qué sé yo. Y no, te puedes comer un día porque cuando te faltó un día ya te sentís mal, decís, ay Dios. Claro. Y decís, oye, no, me comí una pasada. Y sí, es real, te lo pueden decir todas las personas que corren, que entrenan. Así que bueno, no, es así. Bien. Pero bueno, se disfruta, yo la verdad que lo disfruto un montón, por ahí decís, porque te gusta. Así que se sufre. O sea que vos no has tenido un entrenamiento determinado para esta competencia que se avecina porque has venido competiendo de manera permanente. Porque yo me dediqué a esta disciplina. A lo mejor quizás, por ejemplo, si he corrido short, muy poquitas, muy poquitos, que es la distancia corta, son 750 metros nadando, 20 de bici y 5 corriendo, imagínate. O sea, es súper corta, es muy explosiva y necesitas otro entrenamiento para poder manejarte a esos ritmos, ¿entendés? En cambio esto como son más largos es otra cosa, son otros ritmos, no. Claro, claro. Y más, yo en mi caso que arrancaba hace pocos años, no hay manera de que el cuerpo ya le digas, corre a 350, no, no, no hay manera, no se puede. Pero bueno, nunca digo que no porque el momento si lo buscas llega, así que hay que ponerse. O sea, la voluntad está y bueno, hay que poner el cuerpo, las ganas y hacer que todo se ensamble. Y nada, me acompaña la gente, estoy re feliz, quiero a todo el mundo, tengo muchos amigos y trato de contagiar esto que me encanta. También se van a hacer las postas que se definió hace poquito, que está bueno porque el que no hace el tría completo, que por ahí necesitas mucho tiempo de entrenamiento para esto, haces las postas. Uno nada, el otro se la avisa y el otro corre. Entonces ahí sumamos un montón de gente, sí. Sí, sí, está buenísimo para inscribirse todavía hay tiempo, así que. Bueno, yo no sé, no me animo, pero. ¿Por qué no te animadas? ¿Por qué no te animadas? Yo necesito un entrenamiento de por lo menos 10 años. Mirá, vos, ¿nadas? Nado el proyecto de la Pelopincho. No importa, vos, corrito. No, yo, a mí me gusta mucho correr, pero he tenido lesiones este último año, ya ahí me contaba excusa, ya vos que empezaba para excusa. Para eso están los traumatólogos, yo perdí esto. Ay, no, mi ginecióloga si me ve tirando estas líneas me cuelga. Pero bueno, no, no, es lindo porque Claudia, como lo cuenta, te dan ganas. Ay, qué bien. Mañana me voy a entrenar. Contagia, contagia, contagia. Seguro. Y qué bueno que se pueda contagiar, ¿no? Porque como vos decías, es un modo de vida y con mucho orden, ¿no? Con mucha disciplina, con mucho trabajo y está bueno también implementarlo. Es todo un combo, pero bueno, o sea, obviamente que las partes malas o... Tratás de dejarlas a un lado, las pasás por alto o no las ves como tan malas para que no sean malas, ¿viste? Entonces, es la única manera, no hay otra. Seguro. Bueno, buenísimo, Clau, muchas gracias por visitarnos y, bueno, cerca de la competencia, por ahí vamos a estar más pendientes de todo lo que se viene, ¿no? Sí, es un evento... El 27 de marzo, ¿verdad? El 27 de marzo. Es un evento que en la Argentina está, bueno, en Buenos Aires, estuvo en Bariloche. Que ya no está en Bariloche, si no me equivoco. Y ahora está en San Juan. Es un evento que tiene mucha movida detrás. Se está trabajando un montón lo que es la Federación San Juanina de Triatlón. El gobierno, la Subsecretaría de Deporte. Es mucho lo que... Para traer este evento, la verdad que uno que no sabe, es un montón de sacrificio, tiempo, año. Así que, bueno, agradecer a ellos, porque la verdad que es un honor tenerlo en casa, ¿no? Ahí como tener que estar viajando y, no, esto de tenerlo acá. Aparte, el paisaje que tenemos, no lo he visto en muchas carreras. Te digo, mirá que hemos viajado un montón, pero no lo he visto de pasar de la montaña al centro. Porque así va a ser el... La fotografía natural que tenemos. Ay, sí, la verdad que... Sí, a mí me enamora, imagínate el que viene de afuera. Claro. Sí, sí, así que, bueno, agradecer a la Subsecretaría de Deporte, a la Federación San Juanina de Triatlón, que gracias a ellos yo voy a poder estar en la carrera representando a San Juan. A los chicos que van a correr también por primera vez. Tenemos muchos atletas muy buenos y van a dar mucho. Así que, a mi entrenador, Pedro León. Bueno, a mi familia, a los enanos que me aguantan. Así que nada, ya a ustedes, gracias por esto y ojalá que se siga difundiendo. Ojalá que en algún momento los vea en el agua. O en la bici, o no sé, o lo que sea. No necesariamente que sea tiratlón, puede ser cualquier cosa. Yo me encanta el deporte, me hago Juegos Soles Césped, ahora no lo estoy haciendo, padezco Juegos Soles Patines, soy amante de todos los deportes. ¿Y Juegos Soles Patines también? Sí, también en Mami estaba, ahora les tuve que decir que no, porque ya me tenía que quedar en Huarpe. Bien, buenísimo. En Huarpe, así que les mando un beso a las chicas. En Huarpe. Que siempre me piden volver, volver. Y para las chicas, no puedo, no puedo, no puedo, no voy a romper. Y mi entrenador se agarra la cabeza, por. Así que sí, si de cualquier manera estar y vivirlo así, la verdad que es lindo. Lo que sea, anda a patinar, no sé, es sanador, yo creo que es muy sanador. Bueno, la verdad que es un mensaje realmente espectacular. Ay, sí, qué lindo, la verdad me alegro un montón. Bueno, muchas gracias, es un placer. Bueno, gracias a ustedes, chicos, muchísimas gracias. Una linda nota, señora. Exacto, muy linda para estimularnos. Para estimular, fundamentalmente para las mujeres. A ver en el control, quienes van a salir también a hacer deporte. Sí, y fundamentalmente para las damas, cuando se quiere, se puede. Exacto, no hay un no. No hay un no. Bueno, vamos a una pausa, ¿le parece? Vamos, vamos y ya volvemos. Pausa, ya enseguida volvemos nuevamente.